¿Quieres saberlo amigo? Lo siento buenas tardes ¿Cómo está? Está bien, buenas tardes ¿Qué es la que estás haciendo? Es un traje Es una blusa No sé cómo lo llamas tú Ok, blusa, sí, blau Sí, sí Oh, muy bonito Este diseño es el que queda aquí, en el hombro Sí Son dos pedazos El otro pedazo se coce al lado Ok Coserlo en medio Y acá pues se deja el espacio para la cabeza Es muy bonito ¿Es muy bonito o muy bonito? Muy bonito Como sea Me gustan los colores Sí, esto es un pedido más que todo ¿Cómo te amas? José José, me llamo Petulia Mucho gusto conocerte Gracias por su tiempo ¿De dónde vienes? De los Estados Unidos Yo no soy nativo de acá Soy antigueno Él es nativo de esta región Un país Antigua Sí Oh, de Antigua Antigua Sí, Antigua Ok, otra parte de Guatemala Ajá ¿Te gusta? ¿Tú te gusta, no? Hacer Me encanta trabajar en esto ¿Y tu familia? ¿En el pasado? ¿Cómo se dice? ¿Ese? 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 Yo empecé ¿En el pasado? Sí Yo empecé con esto ¿Qué años? Sí, siete años de edad ¿Cuando yo aprendí esto? ¿Siete? ¿Solamente siete años? ¡Seven años only! Oh, interesante Ok 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 Wow Muchas gracias ¿Tú puedes hacerlo ahora? Para ver Can you do it so I can see? Sí, trabajar Sí, trabajar Sí, sí, trabajar Un poco, un poco Un poco, un poco Un poco Un poco Es una técnica antigua, ¿no? Antiga Sí Es una técnica Es una Es un arte de mi pueblo Es un arte Sí Es el arte y el traje típico de mi pueblo Ok Typical art from your region And did you make those as well? Those Those bags ¿Ese? Los bolsos Los bolsos Sí Allá Ok Sí, también Las bolsas Mi esposa las elabora Oh, tu esposo Esposa 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 Ella es mi hija Ah, hija Mi madre Mi madre hace las bolsas Es trabajo de You make Ok ¿Y cómo te amas? Marta Mucho gusto también Mucho gusto Sí Esperen Esperen Sí isée Eso es lee Y vienen de paseo acá, ¿no? Sí. Voy a... por hoy. Solamente... Unos días. Sí, un día, sí. En San Pedro la Laguna. Sí, San Pedro la Laguna. ¿Listo para viajes? Sí. Parece muy difícil. Sí, requiere mucha paciencia. A lot of patience is required. Y pasiones también. Pasión, pasión también. Sí. Lots of passion. Mucho amor al arte. Mucho amor del arte. A lot of love for art. Sí. Oh, wow. Me gusta mirarte. Mirarte. Gracias. ¿Cuánto es esto? Eso es. Un arte... Para respeto. Muchas gracias. Sí. 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 Así. Sí. hi�, de las мясiras. Sí, muy boom. Seca aula en mente. Sí. precisa de la vida cuando estaba. Novena. Sí. Un arte. Esto es el arte de mi pueblo, todas las mujeres, pero ahora los hombres también, por qué no, por qué no, arte no es discriminado, cualquier persona puede decirte, tejemos mejor los hombres, por qué no, un hombre tan lento, porque hay más fuerza, sale más fino el trabajo. A lot of strength and finesse to do this art. ¿Cómo les pareces anteriores? Nos vamos ahora, muchas gracias, y nosotros vamos a ver las cosas. Hasta luego. Sí, por qué. Hasta luego, gracias otra vez. Gracias, gracias. Gracias. ¿Desean llevar algún recuerdo? And this, a thank you so much for joining us on Prevailing Pieces.